Lo que pedimos a los trabajadores es tener un poco de paciencia, pero esto va a ser presentado lo antes posible y el que lo dirá y lo hará público es el presidente de la República. Con estas palabras, Rolando Castro, ministro de Trabajo, pidió otra espera para el anuncio de la propuesta de la reforma al sistema de pensiones. Detalló que será el presidente de la República, Nayib Bukele, quien presente la iniciativa de este tema en los próximos meses, por lo que los cotizantes tendrán que seguir esperando. El presidente, la indicación que ha dado es que el sistema previsional que va a presentar debe de ser un sistema justo, digno y fundamentalmente sostenible en el tiempo. Yo creo que en los próximos meses el presidente de la República estará anunciando esto. Ya el presidente dijo que si nos metíamos en este tema previsional era para hacer algo bueno para los trabajadores. De momento Castro se enfoca en el programa de inserción laboral para personas con discapacidad que comenzó este mes. Dijo que por parte de este sector, así como del sector empresarial privado, el plan tiene muy buena aceptación, aunque detalló que algunas empresas privadas han puesto resistencia. Pero la gran mayoría de este sector productivo está bien abierto y anuente a resolver el tema legal y colocar a las personas con discapacidad. La mayoría del sector productivo de El Salvador. Hay un pequeño porcentaje que sí sentimos que hay un poco de resistencia. Y estas personas o estas empresas que muestran un poco de resistencia no tienen opción. O sea, la ley es la ley. Y la ley no es para interpretarse ni para analizarse, sino para cumplirla. Van a tener que cumplirla. Si no la cumplen, inicia un proceso sancionatorio de inmediato. Castro recalcó que la inserción laboral de personas con discapacidad a la vida productiva no es una opción para las empresas. Y recordó que de conformidad a la ley, las compañías que no cumplan incurren inmediatamente en diferentes tipos de sanciones. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández. Gracias. 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 Gracias.